A López Obrador el país le quedó muy grande. Estamos peor que con Peña Nieto, dice Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Dijo que su gobierno ha sido un fracaso y que pasamos de estar mal con Peña a estar peor con López Obrador. Peor en economía, en seguridad, en desarrollo y en combate a la corrupción. ¿Cómo se te ocurre, Marco Cortés, comparar un sexenio con otro? Háganos un favor y tengan tantita vergüenza y tantita madre para salir a dar la cara con sus falacias. Que entre más se defienden, más se hunden. A ustedes les quedó grande este país, muy grande. Fueron lo peor que le pudo pasar a México y no vamos a permitir de ninguna manera que vuelvan a gobernar. Dice este muchacho presidente del PAN que el país está en una depresión económica. Qué raro, porque analistas del sector privado elevaron a 6.06% el pronóstico de crecimiento del PIB para este 2021. Repuntará todavía más de lo que se esperaba tras haber caído 8.2% a raíz del coronavirus. Con Peña Nieto el crecimiento económico fue de 2.4% y aunque superó a sus dos ineptos antecesores, su desempeño dejó mucho que desear. Imagínense, con Vicente Fox fue del 1.95% y con Felipe Calderón del 1.75%. Así que con esos numeritos no creo que sea buena idea venirnos a hablar de crecimiento. Dicen que aumenta el desempleo. Eso quisieras para poder tener argumentos. ¿No sabías que ya se recuperó el 93% de los más de 12 millones de empleos perdidos por la pandemia? Dices que el sueldo de los trabajadores se hace cada vez más precario. De verdad, yo no sé si están tontos o se hacen. Con López Obrador el salario mínimo incrementó en 15%, alcanzando los 141.7 pesos diarios, el aumento más significativo en los últimos 30 años. Además, ya se hizo lo que ustedes, prianistas, nunca pudieron. Se incluyeron por primera vez dos nuevas profesiones, trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas, que estaban olvidados desde siempre. Se beneficiaron a más de 196.000 personas. De seguridad también quiso hablar el presidentito del PAN. Les recuerdo que la seguridad es una responsabilidad compartida entre gobiernos estatales y el gobierno federal. El gobierno federal ya creó la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en municipios como Obregón, Navojoa, Guaymas y Hermosillo por lo pronto. El presidente de México se reúne cada mañana con el Gabinete de Seguridad para trazar estrategias y mejorar las existentes. ¿Y ustedes, en sus estados, qué estrategias están implementando? Habrá que preguntarle a Cabeza de Vaca o Enrique Alfaro, que vengan y nos den una muestra de cómo se domina la seguridad con estrategias tan eficientes. No tienen cara para reclamar algo que ustedes mismos no han podido cumplir. Y de lo que dicen sobre que el gobierno no busca castigar a quienes infringieron la ley, sino más bien exhibirlos mediáticamente, déjame decirte, Marco, que estás muy equivocado. Exhibirlos, la verdad, por ahora es lo que tenemos. Nos encanta que exista una nueva y una real transparencia, porque nos merecemos saber quiénes fueron los que dejaron en la ruina a este país. Pero no se confíen, porque está claro que todo proceso judicial lleva su tiempo. Por lo pronto, comenzaron con la captura de Jorge Luis Lavalle Mauri, si te acuerdas, el primer ex senador preso por las acusaciones de Lozoya. Hay más investigaciones en curso que tarde o temprano van a llevar a varios a dormir en una celda. Por eso yo que ustedes no estaría tan confiada. Aquí los únicos fracasados con gobiernos patito han sido ustedes, gastando miles de millones en obras innecesarias y dejando otras abandonadas, haciendo negocios millonarios con farmacéuticas, a pesar de que dejarían a millones de personas sin medicamentos, endeudando al país, privatizando empresas, elevando gastos y bajándonos los salarios. Que porque no había dinero, pues cómo iba a haber, hombre, si todos se lo llevaban. Háganos un favor y tengan tantita vergüenza y tantita madre para salir a dar la cara con sus falacias. Que entre más se defienden, más se hunden. A ustedes les quedó grande este país, muy grande. Fueron lo peor que le pudo pasar a México y no vamos a permitir de ninguna manera que vuelvan a gobernar. Para que se vayan acostumbrando a ser tratados como la escoria que son. Ahórrense los millones que se gastan en tratar de desprestigiar al gobierno. El crecimiento de México con López Obrador es indiscutible.